En Universidad Privada San Juan Bautista, seguimos preparando el camino. Son más de 23 años de vida institucional, los que nos permiten contar con más de 19.000 egresados entre nuestras cuatro facultades y las 15 escuelas profesionales. Universidad Privada San Juan Bautista, preparando el camino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, que bravo a estas zonas FMIDI. Esperamos hoy 11 de junio aquí en el PBO Digital. Hoy se celebra, a nivel mundial, el día justamente del cáncer de próstata. Siempre es bueno recordar estas fechas, sobre todo para los varones, que muchos de ellos, y lo sabemos, tienen temor a acudir a hacerse este examen. Lo estamos celebrando, reiteramos, a nivel mundial. El 11 de junio es considerado el día mundial del cáncer de próstata, uno de los tumores más frecuentes en el hombre. Es el día para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del diagnóstico precoz de este cáncer y las posibilidades que existen actualmente para su tratamiento. Está considerado uno de los tumores más frecuentes en el hombre. Sin embargo, la ciencia médica dispone de muchas herramientas para diagnosticarlo oportunamente. Un día como hoy, nace en Cajamarca el general Don Miguel Iglesias. Don Miguel Iglesias nació en el año 1830. Fue el presidente quien tuvo la penosa misión de firmar el Tratado de Ancón con los chilenos. Nace en Cajamarca Don Miguel Iglesias. Fue el presidente de la República desde el año 1885 y tuvo que suscribir el Tratado de Ancón. Tuvo que negociar también la entrega de Tarapacá, Ariquitacna con las fuerzas de ocupación chilenas. Se le recuerda porque nació un día como hoy en Selendín. Llegó a ser ministro de guerra en algún momento en el gobierno de Nicolás de Pírola y fue presidente de Perú, como les comentamos, en el año 1885. El COVID-19 ha cambiado al mundo y sus costumbres, pero eso no significa que debas dejar tus estudios. La UPSJB, Universidad Privada San Juan Bautista, está siempre a la vanguardia y ha adquirido el moderno sistema de Blackburn Lean Ultra de aulas virtuales para que no dejes de aprender. Además, con San Juan Virtual contarás con ingenieros, tutores y guías que velarán por la calidad óptima de tu educación. En la UPSJB estamos preparando el camino. Solo tienes que ingresar a www.estudienlasanjuan.p y descubre las carreras que tenemos para ti. El COVID-19 ha cambiado la realidad de la educación superior, tanto en el Perú como en el mundo. En la Universidad Privada San Juan Bautista nos hemos adecuado a esta nueva realidad con la adquisición de la plataforma Blackburn Lean Ultra. Además de la creación de San Juan Virtual, departamento que cuenta con ingenieros, tutores y guías que trabajan por la calidad de nuestra educación a distancia. Estas inversiones nos permiten garantizar que la experiencia de utilizar Blackburn en nuestros 16 programas profesionales de escuela de posgrado sea un éxito constante. Volvemos aquí al Perú Digital con las efemérides para hoy 11 de junio. Un día como hoy nace Rudolf Pulitzer, periodista y editor estadounidense. Pulitzer nació en el año 1879 y de acuerdo a él, y por lo que pasó tiempo después, se empiezan a entregar en Estados Unidos los premios Pulitzer, que es la mayor distinción, si se quiere, a los trabajos periodísticos. El 11 de junio de 1879 nace Rudolf Pulitzer, periodista y editor estadounidense. Junto con su hermano Joseph, crearon los premios Pulitzer. Fue un editor estadounidense de origen judío-húngaro, conocido por su competencia con William Randolph Hearst, que originó la llamada prensa amarilla, y por los premios periodísticos que llevan su nombre, los premios Pulitzer, como se los venimos comentando. Además, se le puede considerar un pionero del infontainment, esa mezcla de información y entretenimiento en la que los periódicos no han dejado de profundizar desde aquella época. Y en las efemérides hollywoodenses, un día como hoy se recuerda el fallecimiento del actor estadounidense John Wayne, la máxima estrella probablemente de los westerns. Él falleció un día como hoy en el año 1979. Y recordábamos hace poco su fecha de nacimiento. Él nació un 26 de mayo del año 1907 con los nombres de Marion Robert Morrison, conocido luego popularmente en Hollywood como John Wayne. Fue un actor estadounidense que comenzó su carrera en el cine mudo en la década de 1920 y en algún momento fue el símbolo de lo rudo y lo masculino. Además, fue un icon estadounidense y símbolo de América durante muchas décadas. Es memorable el timbre distintivo de su voz, su forma de caminar y su presencia física. Es célebre su eslogan, John Wayne es América. Al igual que su postura política conservadora, hizo apoyo a las posturas políticas anticomunistas de la década de 1950. Estas fueron las efemérides para hoy 11 de junio aquí en el PBO Digital. Deja sus comentarios y comparte este video si le gustó. ¡Chau!